Bueno a todos bienvenidos a un nuevo live en Battle Warfare 3, bueno ya sabéis que no suelo subir mucho de este juego pero me apetecía bastante jugar una partida en live y bueno vamos a ver que tal Voy a poner la EP5 porque también me apetece bastante ponerme la EP5, me apetece ir cambiando ya un poco Yo creo que va a ser el arma que más lleve próximamente, la EP5, me voy a intentar sacar de oro para ir con ella porque la verdad es que me gusta bastante, ¿no? Ya que bueno, la gente dice que la EP90 está chetada, que no sé qué, que no sé cuánto, pero bueno prefiero ponerme un arma que no se ponga casi nadie y así Si sale algo bueno, pues no hay excusa, el arma es normal, aunque bueno, la verdad es que sudo de todas esas cosas Vale, por ahora no veo a nadie, siempre suelen venir por esa parte, por ese túnel, pero esta vez no Mira Mira si venían o no A ver Ya que hay alguien seguro, míralo, lo sabía, aquí estaba muy claro A ver Lo más difícil es sacarse el Predator, luego ya todas las rachas vienen detrás, como veis, el helicóptero de ataque Bueno, muchos me deciden que por qué llevo siempre estas rachas, básicamente porque son las mejores, son las que más se me adaptan De hecho el helicóptero de 9 es el que... No, 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 coño, joder, no Mierda, bueno, a lo que iba, el helicóptero de 9 te sigue Y como yo soy de moverme mucho por el mapa, reviento mucho con ese helicóptero Se me adapta bastante, la verdad Y para qué ponerse algo más alto si te lo van a tirar Madre mía, estoy... Me ha salvado toda la vida Me va bastante Bueno, como veis, Predator y seguramente Uno Ah no, dos Dios Qué buena Bueno, como veis, pues Es básicamente eso, sacarse el Predator Y ya pues Tampoco es tan difícil, no sé cómo explicarlo Tampoco es tan difícil Bueno, son rachas que... Es que son las mejores para mí Realmente ¿Veis? Es que ya está Ya te sacas una buena partida Dios, lo he matado... Digo, voy a dejar de disparar, a ver Y lo mato Veré alguno, alguna puta maldita mierda de vez O no veré alguno, alguna puta mierda maldita de vez Tienen que estar todos en la cueva, seguro Por aquí Salen de la cueva, pero si me asumo de mala manera me matan Que a saber cómo cojones están puestos Ya no hay nadie Ni el culto destruido Ya que se me acababa, ¿sabes? Uno para el Predator Mierda, coño Ve que me queda uno para algo, me matan Eso está, pero vamos, cantado, ¿sabes? Es un bloqueo que hay en la play o algo Como vamos a joder al Sánchez No veo a nadie, ¿eh? Es una partida en la que he sido el que más ha corrido seguramente Y el que menos gente ha visto No lo mato ¡Madre mía! Pero qué dices, chaval Es que lo veía, tío Lo veía cuando me ha pegado el primer tiro Digo, estoy muerto Estoy mega muerto Estoy mega muerto Mega muerto Me cogen y me matan Mega puto muerto Cago en la puta, tío Puta mierda, falsedad Me huyo Un tiro y me mata Es que un tiro y me mata Ya se va a acabar la partida No me jodas Bueno, ya se va a acabar Total A vosotros Que estáis muy juntitos Muy arrejuntados Muy arrejuntados Ala Ala, piña fallida Ala, ala, ala Vámonos El seterío Del seterío me fío Bueno, chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Próximo vídeo programa O próximo capítulo de algo O próximo algo Así que bueno Hasta la próxima Chao Chao